En este día vamos a estar hablando bajo el tema la sabiduría de ser transparentes, lo que se llama en inglés accountability. Nuestro pastor general Tim, él ha estado trayendo esta palabra y queríamos también que aquí hoy día usted también la recibiera porque creo que es de mucho beneficio para la iglesia del Señor en ser transparente. ¿Usted no cree? Amén. Todas las cosas cuando son claras, uno puede caminar y funcionar adecuadamente como Dios quiere que caminemos. Proverbios 27 al 17 es donde estaremos hoy día leyendo la palabra del Señor y esperamos que con la guianza del Espíritu Santo tener una mente abierta y clara para lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a leer en Proverbios capítulo 4, versículo 7 al 8 y luego vamos a regresar al 27 al 17 donde dice en Proverbios 4, 7 al 8, dice que la sabiduría es lo primero, adquiere sabiduría por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Así que si abrazamos la sabiduría, ella a nosotros nos va a honrar. Cuando leemos estos versos vemos que la sabiduría es muy importante y mientras continuamos nosotros leyendo la palabra del Señor y observando en Proverbios, vamos a considerar que hay unas palabras de Dios, un secreto del Señor por la cual a nosotros nos guiará hacia la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si leemos en Proverbios 27 al 17, dice allí que el hierro se afila con el qué? Con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Amén. El hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. Y cuando hablamos de hombre también hablamos de quién? De mujer. Hoy estaremos usando estos textos como punto de referencia para nuestro mensaje del día de hoy, titulado La sabiduría de ser transparente. Cuando consideramos estos versos, tenemos hermanos por seguro que el vivir en ese país, según las estadísticas, dicen que muchos de los llamados cristianos dicen que no tienen que ser transparentes con nadie. La mayoría de los creyentes que viven en este país, lo que se llaman creyentes, dicen que no tienen que darle cuentas a nadie. Amén. ¿Verdad? ¿Y usted piensa que eso es algo que es saludable? Claro que no. Noten que dije que la mayoría, la mayoría de los creyentes que profesan ser cristianos, ya que según la Biblia, para muchos de los que entienden lo que es el cristianismo, saben que ser transparente es muy importante. Y en sí, hay tres personas que nosotros tenemos que ser transparentes, según la Biblia, y nuestra lectura del día de hoy se estará concentrando en lo que es la tercera persona, pero les estaré dando las dos primeras personas, la cual nosotros tenemos que ser transparentes, antes de darle la tercera. Ahora, y comenzaremos entonces diciendo que la primera persona que nosotros le tenemos que ser transparente es ser transparente ante Dios, ser transparente ante Dios. La Biblia es clara cuando dice que tenemos que ser transparentes ante Dios en nuestras acciones y aún en nuestros pensamientos y en actitudes. Según Romano 14, 12, dice que así que cada uno de nosotros tendrá que dar ¿qué? ¿Dar cuentas a quién? A Dios. En Hebreo 4, 13, también dice que ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel en quien hemos de rendir cuentas. También en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 5, también allí nos dice, pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. La transparencia, el ser, nosotros, tengo la palabra en inglés accountability, se me queda eso ahí mezclado en mi mente, pero el ser transparente, nosotros, es parte de nuestra identidad como seres vivientes y mayormente como cristianos, como seguidores de Jesús. El ser transparente a nosotros nos ayuda a que podamos vivir unas vidas que sean saludables, unas vidas que sean abiertas a la presencia del Señor, dando la cual invita su presencia a que llegue a nuestras vidas. Pero claro, habrán algunos que están entre la comunidad cristiana que dirán que sí a ser transparente, pero a veces dicen que sí, pero es para darle transparencia simplemente a Dios o ser responsables ante Dios. Pero la verdad es de que, aun que confiesan ser transparentes delante de Dios, en sus acciones, en sus palabras, en lo que demuestran ellos, a veces no lo son. Esto no es completamente, ¿verdad?, claro en alguna manera. Aunque tú y yo le somos responsables a Dios, la Biblia nos enseña que debemos también ser responsables, ¿a quiénes? A otros. No simplemente de serle a Dios responsable, no simplemente de ser responsable ante Jesucristo, no simplemente de ser responsable mediante la guianza del Espíritu Santo, nosotros tenemos que ser responsables los unos con los otros. Hay que ser transparentes a los líderes y cada uno de nosotros somos transparentes a los líderes espirituales donde Dios nos ha colocado. A veces cuando surgen a veces unos, lo que llamamos confrontamientos en las iglesias o a veces unos malos pensamientos o algún tipo de falsa idea, es porque a veces no han llegado al punto de sujetarse a los líderes que Dios ha puesto delante de ellos. En Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice, acuérdense de sus dirigentes, de sus líderes, que les comunicaron la palabra de Dios, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. ¿Sabe? Dios ha puesto personas delante de ustedes para que sean de ejemplo y para que puedan ustedes seguir sus pisadas, para que puedan llegar hasta donde Dios les ha instituido o les ha dicho que deben de llegar. Porque cuando nosotros seguimos a aquellos que tienen una buena fe, podemos nosotros crecer en el Señor. ¿No creen así, hermanos? Cuando podemos nosotros caminar con gente que está cerca del Señor, que sus vidas son transparentes, la presencia del Señor no simplemente los cubre a ellos, pero también nos cubre a todos nosotros. Pero la tristeza es que muchos malinterpretan lo que es autoridad espiritual y liderazgo. No simplemente hablar de que yo tenga autoridad es suficiente. Hay que demostrar lo que está dentro de nosotros. Y si en nosotros está la autoridad del Señor Todopoderoso, entonces nosotros podemos caminar rectos, podemos caminar con nuestra frente en alto, sabiendo que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Ser transparente en ese caminar es esencial y importante, porque a nosotros son los que la gente nos están observando y mirando. La gente nunca ha visto a Jesucristo. Aleluya. Entonces, la gente no mira, no han visto a Jesús, pero nos miran a nosotros. Cómo nosotros actuamos, cómo nosotros caminamos, cómo nosotros nos expresamos. La gente nos mira a nosotros y según lo que ellos vean en nosotros, van a ver a Jesucristo. Y por eso es de que es importante ser transparente. ¿Amén? Por eso es importante demostrar lo que tenemos nosotros en nuestras vidas. pensar que alguien como el pastor o los líderes están en contra de ti es tener una idea equivocada. ¿Saben que la mayor problemática que existe en las iglesias es que a veces la gente piensa que los pastores piensan mal de ellos cuando le corrigen? ¿O los líderes piensan mal de ellos cuando le corrigen? ¿Saben? El enemigo se aprovecha de las ideas equivocadas para crear lo que llevamos nosotros, ¿verdad? En términos, vamos a decirle, en términos hispanos, revoluces, ¿verdad? Crear problemas, crear situaciones que no existen. Y ahí es cuando a veces dentro de las congregaciones pueden ser que exista ese tipo de pensamiento y lo que surge es de que puede crear aún una división en la iglesia. Pero nuestro Dios no es un Dios que divide, nuestro Dios es un Dios que multiplica. Amén. Y suma. Porque Él es un Dios grande. Pero la transparencia es muy importante dentro del creyente. Y si no ha sido transparente, creo que debería de comenzarlo a hacer desde hoy día. Porque te va a ayudarte a crecer en el Señor. Cada uno de nosotros estamos aquí para protegerles a ustedes. Como pastores estamos aquí para protegerles a las ovejas, de cuidarlas, de nutrirlas, de darles lo que consideramos que es lo que Dios quiere darles, que es lo mejor, para que puedan crecer saludables y puedan llegar a la altura que Dios ha adquirido para cada uno de ustedes. Y para que ustedes tengan, ¿verdad?, en alguien en quien venir y llegar en su momento de dificultades, de situaciones que, aleluya, quizás no pueden controlar, pero a ustedes tener gente frente a ustedes como líderes que tengan, ¿verdad?, transparencia les ayuda a que su progreso espiritual sea de crecimiento. Claro, si vemos que alguien está para tomar un paso equivocado, como líderes, como pastores, ¿verdad?, es nuestra responsabilidad de decirle algo para que no pueda caer en el hoyo donde está. La verdad es que hay personas que hablan mal de la iglesia o de sus pastores o de los líderes de su comunidad, solo porque hay personas que no quieren ser transparentes. Si ellos no son transparentes ellos mismos, tampoco lo quieren ser con los demás. Pero la verdad es que muchas personas eligen estar en lo que llamamos iglesias grandes porque a veces ellos dentro de las iglesias grandes se pueden esconder, vive Jesús, porque no le quieren ser transparentes con nadie. Pueden llegar a los servicios y salir sin que nadie se dé cuenta de sus retos y malas condiciones. Es por eso que necesitan ser transparentes los unos con los otros. Ser transparentes los unos con los otros es muy importante. Dios nos ha llamado a nosotros a cuidarnos los unos a los otros, a protegernos, ¿verdad?, los unos a los otros. Que cuando veamos a nuestro hermano herido, en vez de pisotearlo, le levantemos, ¿verdad?, y le pongamos el ungüento, el aceite o el vino, como dice la palabra del Señor, para que sus heridas sean sanadas. La transparencia en el creyente es muy importante. Debemos de ser transparentes los unos hacia los otros. Este es nuestro enfoque de hoy. Según leemos en Proverbios 27, 17, pero Proverbios 9, 8, dice, no reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte, reprende al sabio, ¿y te qué? Y te amará. Y te amará. Proverbios 12, 15, dice, al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha, ¿al qué? El consejo. En Proverbios capítulo 15, versículo 31, dice, el que atiende a la crítica edificante, habitará entre, ¿qué? Entre los sabios. Y en Proverbios 27, 6, dice, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo, ¿qué? Que besa. Aleluya. Déjame tomar un poquito más de agua. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Si quieres ser lo mejor para Dios, si tú quieres alcanzar el favor del Señor, debes de ser transparente en toda tu vida. Si rehúsas en ser transparente con nadie, entonces nadie lo será contigo. Y será muy difícil que vivas una vida victoriosa, o en victoria, fuera de pecado, y seas la persona que Dios ha creído que tú seas. Hay una batalla que todos confrontamos. Todos nosotros confrontamos con ser transparentes. Porque pensamos que a veces la gente nos va a herir, o nos va a maltratar. Y a veces formamos lo que se llama un carácter para que nadie pueda conocer mis pensamientos. En Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice, porque nuestra lucha no es contra quiénes, no es contra seres humanos, según esta versión, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan en ese mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes, ¿sabes? La lucha que tenemos nosotros no es contra lo que nosotros vemos con nuestros ojos, contra nuestros hermanos, aleluya. Nuestra lucha es con las fuerzas espirituales que se mueven en los aires para afectar tu vida, para que tú no llegues a alcanzar lo que ya Dios ha reservado para ti. Por eso es que la transparencia es muy importante. Nos alumbra el camino hacia el Señor. Nuestra batalla no es un juego. No es una película ficticia. No es el Star Trek. ¿Viaje a dónde? A las estrellas. Estamos hablando sobre la eternidad de las almas. Lo que nosotros hagamos, lo que nosotros digamos, va a afectar la eternidad de alguien. Por eso es que nosotros estamos llamados a hablar de Jesucristo. De demostrarle a la gente lo importante que es tener a Cristo en lo más profundo de su corazón. Mira, hay importancia del hablar del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Tenemos un enemigo que es real y hará lo necesario para tumbarte a ti y aún tumbar a aquel que necesita ser levantado. La batalla que tenemos es algo en general y cada uno de nosotros la enfrentamos en diferentes maneras. Yo no conozco tus batallas, ni tú conoces las mías, pero tenemos el mismo enemigo que nos quiere derribar a todos nosotros. Y la transparencia en la iglesia es importante entre los hermanos. Cada uno de nosotros tenemos cuestiones. Tú te puedes girar al que está a tu lado y decirle, ¿tú tienes también cuestiones, problemas? ¿Tienes situaciones? ¿Te atreves a hacerlo? Mirar al que está a tu lado y decirle, ¿tú tienes problemas? ¿Tú tienes problemas? ¿Tienes situaciones? ¿Te estás sintiendo mal por algún gesto que alguien te hizo? ¿Alguien te dijo una palabra equivocada? ¿No la entendiste o la malentendiste y te está afectando tu devoción en el Señor? ¿Te estás robando la bendición que Dios tiene para ti y del día de hoy? Una palabra puede destruir toda tu bendición. Una piedrecita en el camino puede detener una llanta. Es más, un clavo te la puede vaciar. Aleluya. So, la transparencia en el Señor es muy importante porque nos evita, nos evita las situaciones que pueden destruir nuestras vidas. ¿Cuántos aquí han pasado alguna vez por algún agujero en la calle? Los que manejamos. ¿Verdad que hay muchos agujeros? Puffles. ¿Y cuántos sabiendo que está allí vuelven a caer en el mismo? Y algunos le echan la culpa a la ciudad. Alguien tiene que tener la culpa. Pero, ¿y el que está manejando qué? Si tú ves el pajo o el agujero o eso, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Evitarlo. Y si es posible comunicarles a otros, mira, allí hay un agujero de pendiente. Algunos dicen, si yo caí, que caigan otros, también otros. La batalla que tenemos nosotros es algo que es general. Todos estamos batallando, aleluya, en esta batalla para poder vencer y llegar hasta donde Dios nos ha destinado que lleguemos. Aunque todos la enfrentemos de diferente manera. Todos estamos peleando. Cada uno de nosotros tenemos situaciones adversas, cuestiones o problemas. Si yo estoy pasando por un problema y yo veo que mi hermano también está pasando por algo similar, ya yo aprendí a cómo vencerlo, mi responsabilidad como creyente es ayudar a mi hermano a que no pase por lo mismo que yo pase, sino que él pueda con la ayuda del Señor y con tu ayuda vencer su situación. Eso es el transparente, ¿no crees? Ayudar a mi hermano. Muchos de nosotros luchamos con controlar el enojo. ¿Cuántos aquí se atreven a levantar la mano y decir yo estoy luchando por controlar el enojo? Amén. Dios me los bendiga. Aleluya. Vive Jesús. ¿Verdad? Que no es fácil, ¿verdad? Pero con Cristo sí se puede vencer y se puede velar. Aleluya. No simplemente controlar, sino que eliminarlo en el nombre de Jesús. Luchamos por controlar el enojo y el temperamento. Algunos creyentes piensan que son termómetros. un día lo ponen frío y dependiendo como que se llegaron a la casa para comer lo ponen caliente. Aleluya. Hay un problema y ese problema hay que qué? Eliminarlo en el nombre de Jesús. Otros quizás tendrán lucha con los apetitos de la carne donde muchos de las áreas en sus vidas tienen grandes dificultades. Quizás tienen problemas en lo material, quizás algunos son orgullosos, quizás algunos son envidiosos, quizás a algunos les encanta mentir tantas veces que ellos mismos se creen sus propias mentiras. Algunos son celosos. ¿Cuánta gente es celosa? No vemos, ¿no? Aleluya. Y son cristianos y están celosos, ¿no creen? Y otros en diferentes tentaciones o retos en sus vidas tienen situaciones cada cual pelea, pelea con su situación pero todos nosotros estamos llamados a orar los unos por los otros. Yo oro por ti, tú oras por mí. Aunque tú no conoces mi situación pero usted me presenta en oración como yo usted lo presento en oración. Aleluya. Para que Dios a usted le dé la victoria de Jesús. Para que usted aprenda a pelear y vencer ese más que vencedor. Aleluya. Él dice en su palabra que bástate de mi gracia. Tú estás pasando por el momento difícil pero es lo que estás pasando en tu vida. Es para que eso se perfeccione en ti de tal manera que tú puedas declararte victorioso y victorioso. Y puedas decir con Cristo yo sí lo puedo. Por eso es que yo no le pido a Dios que me quite mis batallas. No. Yo digo que está a mi lado para yo vencer en su nombre las batallas. Porque estamos llamados a vencer. a ser transparente delante de Dios. Muchos dirán yo no quiero que nadie se meta en mis negocios. Como dicen ¿verdad? I don't want nobody to get on my business. Si es así entonces ¿por qué no quieres que nadie sepa tus negocios? Si tú no quieres que nadie se meta en tus negocios. ¿Acaso estás escondiendo algo que no quieres que salga a la luz? Si te preguntara a quién tú le hablas cuando estás en sus guerras ¿qué tú me dirías? Cuando el diálogo te tienta ¿a quién tú consultas? Y esta es la realidad. Siempre que no confieses sus errores él tiene sus manos sobre ti. Pero si te acercas a alguien para ser transparente será alguien que sea positivo. Colosenses 4.12 dice les manda saludos Epafras que es uno de ustedes este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes para que plenamente convencidos se mantengan firmes y cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Hay que ser como Pablo hablar aunque sabemos que están pasando por dificultades hablar positivo animarlos a que puedan levantar sus ánimos sabiendo que en alguien pueden saber que está orando por ustedes. Alguien estará a tu lado para contigo juntamente pelear la batalla tener a alguien en quien ser transparente es saludable. Santiago 5.16 dice por eso confíense en unos a otros sus pecados por eso dice la Biblia confiésense en unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados porque la oración del justo es poderosa y es eficaz si quieres ser perdonado o perdonada debes de confesar tus errores a Jesús solo Él puede perdonarte pero si quieres ser sanado dice la Biblia que confiesa tus errores a otro y sé transparente ¿qué nos enseña en la Biblia? si quieres ser perdonado pregúntale a Dios si quieres ser sanado sé como Jesús la persona a quien tú le serás transparente debe de ser una persona que sea honesta y que pueda comprender tus errores y tentaciones y cambie contigo o que cambie contigo hacia la sanidad y la libertad que Dios ha declarado para tu vida y esta persona a quien tú le confies le tienes confies o confianza ella ha de orar por ti y te amará incondicionalmente a pesar de las cosas que haya escuchado de ti en una ocasión habían tres diáconos que salieron a pescar y durante ese tiempo de pesca decidieron confesar sus faltas y errores los unos a los otros el primer diácono dijo que él confesaba el haber estado robando la iglesia el segundo dijo confesar admitir tener pensamientos de la carne con una mujer que no era su esposa el tercer diácono dijo yo tengo un problema con el chisme y no he sido liberado de esto todavía así que estoy ansioso en regresar a la orilla la persona a quien tú le confiesas debe ser una persona de confianza alguien que tenga conficialidad no sé si es una palabra gracias alguien que no que no que no tema decirte a ti la verdad si estás mal estás mal arréglate aleluya Efesios 4 15 dice más bien al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza es decir Cristo porque queremos ser como Cristo amén tenemos que hablar la verdad en todo en nuestras pruebas y en nuestras luchas el confesar nuestras debilidades hay valor cuando nosotros confesamos lo que tenemos aquí embotellado con alguien que te puede escuchar que tiene buen oído hay mucho valor te sanas eso es lo que dice la Biblia que nos confesemos los unos a los otros claro no con todo el mundo no te deberías confesar con este diácono ¿saben? que tiene ese problema porque hay gente que tiene ese problema amén cuando alguien te dice dime lo que yo a veces no se lo voy a comentar a más nadie ya tiene el problema amén Dios Jesús me gustó este mensaje del pastor tenemos que hablar la verdad en todo en nuestras pruebas y luchas el confesar nuestras debilidades hay sanidad hay preguntas que tenemos que hacernos si queremos nosotros ser sanados Hebreos 10 24-25 dice preocupémonos 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 los unos por los otros a fin a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras el versículo 25 dice no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca ¿qué día se está aquí hablando? el día del Señor se acerca cada día más hay guerras y rumores de guerras hay pestilencias por donde quiera aleluya hoy nadie se quiere saludar ¿por qué será? antes lo hacían ya no lo hacen hay tantas precauciones que existen hoy día si alguien estornuda la gente deja de respirar somos transparentes de mano delante de Dios solo Dios sabe cuando usted a mí nos va a tocar ir al cielo pero usted no deje de hacer lo que Dios le ha llamado a hacer aleluya no 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 diga oye vamos apartando de aquel que está mucho estornudando o aleluya vamos a vamos a abrazar aquel que está en necesidad aleluya estamos llamados nosotros a que amar y a demostrar lo que Dios ha puesto en nosotros no seamos como los demás aleluya que dicen que son de boca pero de hecho no tienen nada Dios nos está llamando a una iglesia que sea transparente en los últimos días que estamos viviendo porque la venida del Señor se acerca y queremos ser uno de los escogidos amén aleluya si quieres tener relaciones saludables en tu vida necesitas ser transparente que serás herido o serás herida en ese caminar claro que sí hay gente que te va a ofender hay gente que va a a comentar cosas equivocadas de ti eso es parte de parte del paquete no decimos pero lo que nos lo que nos mantiene a nosotros firme es la confianza que aunque hablen mal de mí aunque digan lo que digan a mí lo que me interesa es lo que dice aquel que está en la gloria seamos transparentes aleluya los unos con los otros y Dios nos bendecirá grandemente y termino con esto lo más importante es que hay un Dios sabes algo que te comprende y que vas a dar todas tus heridas no importa la que sea mejor es serle transparente a Dios hoy que tenemos la oportunidad de ser cambiados y obtener su perdón que estar frente a él en aquel día ante el trono como nos dice en primera de Pedro 4.5 donde dice pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos mejor es yo poder estar frente de hoy hoy día y decirle Señor arréglame tú sabes lo que yo necesito tú sabes mis debilidades tú sabes que a veces soy un poquito vasco pero yo quiero ser transparente Señor yo quiero completamente ser transparente delante de ti ayúdame ayúdame Señor y la Biblia me enseña él hablando que él nos ayudará nos perdonará y nos sanará nuestras vidas de cualquier acción que el enemigo haya depositado en nuestra vida hermano y amigo no puedes ser salvo ni salvo hasta que no te reconcilies y seas transparente delante de Dios hay un dicho que dice no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy porque puede ser que mañana nunca llegue para ti por eso por eso de que la transparencia el cuidado del Señor es muy importante y esencial para tu victoria busca del Señor ser transparente y no permitas que el enemigo traiga cualquier idea a la mente porque las ideas equivocadas son como una semilla tal o temprano van a echar raíces y va a florecer lo que fue sembrado busquen del Señor busquen de su presencia busquen de su amor y no dejen que nadie le robe su salvación en el nombre de Jesús